Chicos, Aritz es tonto, tío, Aritz, ah, oh, Aritz, ah, ah Mira, mira lo que nos ha liado, tío Y aquí, por si no lo sabéis, está... Ah, no, que aquí no hay nada, tío Eso, es que mira lo que ha liado en su propia casa Bueno, chicos, tenemos un nuevo miembro también que se llama Ronaldo ¿Ves? Es este, Ronaldo Ronaldo, es el nuevo Bueno, chicos Ah, es que si no sabéis, estoy grabando un vídeo para YouTube, que soy YouTuber XD No, 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 no una pregunta kevin porque hay porque hay como comandos en tu casa es que se pone a casa y no lo habéis visto eso es vale hombre es que eso ya sabes que es para mal si alguien quiere comprar eso ya te lo sospechas pero esto no está bien es que no hay espero que no pero antes me había encontrado un poco de TNT y yo como esto lo voy quitando es que me lo ha mandado aquí en el servidor me lo viene a cargar a ese niño y es esto es como para matarlo literalmente ya y luego ya se pasa que no 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 vale yo tengo una tienda que me pagan por cocinar a mí no sabía vale vale que bonito no por cierto tengo canal de youtube ya en tu caso todo lo voy a cocinar por lo que me ponen aquí es que la de los tajos yo voy a cocinar todos los suyos yo creo que hay una porque hay una porque lo cocino de todo ¿Esto qué cojones es? Una casa ¿Qué nombre me refieres? ¿Qué nombre me refieres? ¿Ingles o español? ¿Qué nombre me refieres? ¿Ingles o español? ¿Qué nombre me refieres? ¿Qué nombre me refieres? ¿Ingles o español? ¿Sí? Voy a poner un animal aquí ¿Qué es? ¿A que sí? Sí ¡Hola! ¿Lo que he hecho? ¡No lo sabía! Un... ¡Suscríbete! 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 Adiós, hen, hen.